Si me falta el amor, no me vale, no me sirve. El amor es lo esencial y es el examen que nos recordaba San Juan de la Cruz que tendremos que aprobar. Al final de nuestros días, cuando nos encontremos cara a cara con el Señor, no va a contar los ritos que hayamos hecho, las ofrendas o realidades o las buenas cosas. Si nos falta el amor, no hay crato. Llena de luz, tu palabra Señor, es palabra de amigo, que limpia nuestros ojos. Y yo te nace. Yo te voy a ir a pasar, que me pongo en mi voz. Ay, 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 por el insta como de mi piel. Ay, 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 con los montos que vayan a la muerte. Ay, 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 con los montos que vayan a la muerte. Hoy es un hermoso día para la alegría y la convivencia con los seres queridos, con los amigos. Hoy Barranda se convierte en un museo al aire libre de la música, de la alegría, de esas coplas que se hubieran perdido si gente como las que vienen aquí a tocar, desde Málaga, desde distintas localidades, de Albacete, de Murcia. Si no hubieran hecho ese esfuerzo por recopilar todas estas músicas, todos estos bailes, pues de otra manera se hubieran perdido. Ahí mi reconocimiento. Por supuesto, agradecer siempre la labor tan inmensa que hacen los aguilanderos de Barranda para que esta fiesta, año tras año, vaya creciendo y se consolide como uno de los puntos de referencia de la música tradicional en España. Pues muchas gracias y disfruten ustedes mucho, toquen, canten y bailen todo lo que puedan. El día se hace muy corto. Buenos días a todos. En nombre del Gobierno Regional, como bien ha dicho el alcalde, me acompaña la directora general también de NICA, Marta López-Briones, que está con nosotros el portavoz del Grupo Parlamentario, bueno, del Grupo Popular, del Grupo Municipal Popular José Francisco La Rosa. Está el diputado, como bien ha dicho el alcalde Víctor, la Corporación Municipal junto al alcalde, en fin, como ven ustedes han tenido un gran poder de convocatoria este año. Es cierto que estamos apoyando desde el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez la cultura popular. El trabajo que ustedes hacen para defender nuestra tradición, nuestra cultura y sobre todo, durante todo el año, lo que hacen los aguilanderos de Barranda, también protagonizado, representado por Carlos Manuel Salcedo, de estudio y de investigación. Me quiero sumar a esa felicitación, a ese reconocimiento al escritor y pedagogo Federico Martín Nebrás, por ese reconocimiento que se le hace este año. Es la primera vez que, por lo menos, Marta vino el año pasado, pero yo vengo la primera vez a acompañarles en este día. Me han dicho que lo viven con muchísima emoción, con muchísimo orgullo durante muchos años y además hay que seguir haciéndolo así porque es una fiesta de bien, bien de interés cultural y declarada ya de interés turístico nacional. Participan ocho cuadrillas de toda la región, cuatro, me comentaba este año, Carlos Manuel, de Málaga y de Albacete. Así que, desde todos los puntos de vista posibles, desde el punto de vista institucional, desde la música, con las cuadrillas que vienen de otros puntos, que son el alma de la fiesta y que estamos deseando escuchar y también, por supuesto, desde el punto de vista de ustedes, que es muy importante, que la gente la viva y que nos acerquemos de cualquier punto de la región. Efectivamente, por terminar, como ha dicho el alcalde y también ha comentado el presentador, nosotros hemos manifestado nuestra voluntad de estar con el ayuntamiento, con su alcalde, apoyando la fiesta y vamos a garantizar ese apoyo durante los próximos años. Muchas gracias a los grupos participantes por su gran predisposición y a todos los amigos y amigas que nos habéis acompañado desde el pasado jueves y hasta hoy mismo donde vamos a vivir la fiesta propiamente dicha, la fiesta de las cuadrillas de barranda que llevamos preparando todo un año, que desde el jueves la estamos festejando y que hoy va a ser la gran explosión. El cartel que representa gráficamente la fiesta de las cuadrillas de este año ha sido realizado por Javier Lorente, fotógrafo y artista plástico afincado en Cartagena. Este artista que muchos conocéis, por ser uno de los fotógrafos que cada año apura a nuestra fiesta de las cuadrillas, ha realizado varias exposiciones de su obra plástica y fotográfica y en ella se puede apreciar la personalidad y el estilo que tiene, el estilo propio, que reconocemos en la imagen que ilustra el cartel de este año. ¡Gracias! 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 Y ella no la ha despedida, y ella no la ha despedida, con esta ya vos ves, la pierna chocotosa, con tu boca a los pies, y a ella no la ha despedida. Y ella no la ha despedida, y ella no la ha despedida, y ella no la ha despedida. Y ella no la ha despedida, y ella no la ha despedida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!